Música 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 Yo vengo para lo que vi, no sé si ahí está dentro, no sé si lo dice Solita, pero que le voy a hacer si es lo que voy a ser mío, como se lo dice Carmelito, desde el principio, que más esfuerzo ven haciendo él hacia su casita, cosa que solo yo lo di, Noemí solo lo esperaba ya, ni solo su casita más plata, ya su comidita, mientras tanto yo con Carmelito no esperaba eso, porque yo sé que tiene un gran potencial, tiene mucho que dar, y pues, afortunada seré yo que todo será por aquí. Hola amiga, este mira como cual cuartito puedo usar John, como si cual cuartito puedo usar, bueno pues yo vengo aquí a quedarme ya, aquí a mi casa, a quedarme, si, a quedarse en mi casa, si, aquí a quedarme, pero si aquí mando yo y aquí vivo yo, pues la verdad yo vengo a quedarme, a quedarse viene, desde cuándo está hablando, señor, me voy a disculpar, pero ella es sobrina de Carmelito, que es el dueño de casa y que es mi marido, exactamente, aquí viene a quedarme a quedarme, a quedarme a quedarme a mi casa, su casa, se equivocar, señora, quizás se equivocaron, porque esta casa, su puente amiga ahí, que dueña en la casa, la mujer de Carmelito soy yo, yo la dueño de esta casa, yo no tiene nada que venir a estar exigiendo acá, yo le pregunte quién era la mujer de Carmelito, Pero es que la que dueña en la casa es soy yo. Yo dije que venía a quedar. Qué fácil, mamá. ¿Y eso por qué? ¿Quién le ha dado a usted el derecho? Usted no tiene ningún derecho a esa casa. Todo el derecho que tengo. Oiga. Era mi amiga que venía a visitarme. Ahora viene a posicionarse de la casa. Mira, no es mi la que se tiene usted. Yo hacía cuenta que éramos amigas. Y mire con lo que sale ahora. Que dueña en la casa. ¿Desde cuándo en la casa? ¿Qué tal mi amiga? Simplemente voy a ir buscando el cuarto que... ¿Acaso usted la ha comprado? ¿La ha mandado a hacer o qué? ¿Carmelola la hizo para traerme a mí? No, ni siquiera ha mueblado acá. ¿Qué es su casa? ¿Qué le ha mandado a hacer? Voy ya al cuarto que voy a usar. Está loca. Porque aquí no se trata de vivir. Porque ella es sobrina de mi marido. Ella manda también aquí en esta casa. ¿Cree que quiere venir a quedarse ahí? ¿De cuánto fue ahora? No, es que no lo voy a permitir. Porque aquí la dueña no soy yo. Eso es algo que... Es que una amiga va a ir a la dueña de la casa. ¿Desde cuándo? No sé qué. No tiene que nada para venir a estar aquí. ¿Ves? Esto es lo que usted dice, niña. Pues es que... Ella es dueña, yo soy dueña. Es lo que usted dice. Yo vengo a quedar... A mi casa. Y ella es la que tiene que quedar. Porque ella aquí vive conmigo. Bueno, yo simplemente le sabré decir que voy a escoger el cuarto en el que yo voy a estar. ¿Dónde tiene el cuarto? Miren, la verdad le voy a decir. A mi Carmelo me dijo. Que podían venirme para mi casa a la hora que yo quisiera. Entonces... Supuestamente era mi amiga. ¿Y quiere decir que se usa más con Carmelo? Que yo sepa Carmelo. No, Carmelo, yo que he sido amigos. ¿Cómo es esa que Carmelo le ha dicho eso a usted? Bueno, porque no se lo ha informado. Carmelo anda con esta babosada diciendo que va a traer otra persona y conmigo. Como si quiere decir que su casa es lo peor. Entonces ella si habrá equivocado. Ya va a ver. ¿Cómo va a creer que ya tiene muy equivocado? Entonces conmigo a Carmelo la va a pagar. Porque la verdad es que no tiene por qué traer más. Yo simplemente vengo... Carmelita a mi me dijo... ¡Carmelita le dice! Miren lo de mí. Ay, Carmelita. Como que hay gata encerrada. Ahí como que hay cositas ocultas. No, como va a creer. Simplemente. Y me dijo a la hora que quiera se puede ir. ¿Y desde acá cuánta confianza con él? ¡Muchas! Bien, como dice verdad. El león junta por su condición. Carmelo a veces me hace semillas que no vienen al caso. Ni dejo a lo que me sale. Porque tiene amigas. Ah, no. Tenía Carmelo y las pagas. Porque no nos vamos a quedar. Bueno, yo no me voy a quedar así que me traiga otra persona y viene aquí. Tiene que venir él. Tiene que venir él. Tiene que dar una explicación. Yo no creo que sea tan sinvergüenza de decir que va a traer una mujer. Y no va a dar ni una explicación siquiera para decirme. Mira, por casualidad va a venir alguien a visitarlo. Sí. Ahí le busco un cuarto a los que hay desocupados, ¿no? Porque de repente venía en agua, ¿no? A veces Carmelo tiene mucho. Y aquí no se va. Y que se las explique a la hora que quiera. Pero yo simplemente vengo a quedarme. Ya vengo preparadita. ¿Más preparada tienes? ¿Cómo está seguro que se va a quedar? No tiene nada que hacer. ¿Pero cómo está segura que se va a quedar? ¿Crees que no está? segura como que quien me lo dijo fue carmelo o sea y yo tengo mucho que hacer acá y usted cree que le vamos a permitir que quede acá está muy equivocada creo que el final su palabra porque también lo que carmelo ni siquiera donde dormir a mí me tiene que continuar le va a dar otra habitación otra gente yo no entiendo es que ya no le han dicho que en el suelo dormimos todos y el paso no te da? eso lo observa perfectamente así que salve no anda desde el bosco dando el lujo diciendo que me tiene dormido en el suelo un gran descarado, un gran descarado, mire contando las intimidades que nos tiene adentro en el suelo que sinvergüenza es ese hombrecito si se volvió al suelo cuando está portando al suelo aquí no tiene nada que hacer, al fin y al cabo carmelito ya va a venir porque anda cambiando el tío ahhh que sabe eso, ahhh carmelito, ahhh carmelito, ahhh carmelito, ahhh carmelito, ahhh carmelito dice a que le pasa? a que le pasa? me janta el viejo sinvergüenza ayy por qué? por qué? que es la adueña de la casa? pero como ahí tiene una amiga amiga? pero es que una amiga no tiene por qué venirse a adueñar de la casa viejo sinvergüenza pero como viene de posada? no viene de posada, ahí venia exigiendo que era la dueña de la casa que se dijo que dejo en la casa y que venia a ver el tío carmelito como esta? como es eso que una amiga? que una amiga no tiene derecho a venir por la casa? ella me dijo que venia de posada porque esta una cara tiene a los cínicos sinvergüenza, por qué mire? me gustaría que le trajera un amigo, verdad que no? no, pero como es una amiga su hija espere, se tuviera una sorpresa y no se me vaya a viajar y como va a crecer? no, y ese perro son amigos va que esa mamá sabe? y la verdad si carmelito se sabe y por qué parece que le diga el tipo al tío? déjeme que todo lo que hay en la vida que tiene de malo? no tiene nada de malo ay pero ya no va a creer que yo voy a ir mi amiga a adueñarme de una casa de alguien sabiendo que tiene dueño allí pero yo le dije que no hay mi amiga entonces sepa abrir la boca y explicar bien mire usted va en medio pero por qué viene diciendo que es la dueña? yo le dije vení entrando y diciendo aquí vengo a ver mi casa mi cuarto no sabe usted que las amigas no tienen derecho? pero que a mi me dijo que pero que a mi carmelito me dijo que yo me voy a quedar aquí si o no no, no, no ay, que quiere más o no ay, que pasó con el dinero que está agarrando? no puede sacarlo y como es eso que ella también sabe el dinero? de un gran cariño mire ya se le ve la casa es cara de interés hay interés ahí el gran cocón que no caiga nada? no, pero es que yo le dije así va va a disculparse no pueden dejar pero anda encontrando que ha ganado ese dinerito usted? yo al medio de ella me pronuncié para donde va? va a estar asociado para el banco y que hasta ella sabe del dinerito pues lo sé porque el día que él ganó ese dinero yo estaba con él porque yo también compré un billete y estábamos y el niño es que está el ruto que mi actualidad es a mi de Noemi hay varios hay varios verdad? a la hora que estábamos oyendo el número ganador estábamos juntos bueno ella puede decir lo que sea Noemi nosotros no sabemos yo me lo voy a dar porque yo sé que la dueña de la casa soy yo y usted no le ha convidado a amiguitas que se hagan adueñarse de la casa? no tiene que ver pero lo que quiere entender por qué es que dice que dueña de la casa? pues usted ella me dijo voy para mi amiga o a mi amiga o a mi amiga o a mi amiga o a mi amiga y le dijo vaya adueñarse de la casa? no no y porque ella viene siendo dueña de la casa? no sé pero que viene desposado no sabremos imagínese nosotros bien contenta de que nosotras ay nos dijo que nos adeclaramos y todo y todo mira que vamos a ir nos sacó el piso nos sacó el piso y vamos a ir es que es mañana mañana y nosotras así vamos a ir estás haciendo el ridículo bien vestido para que? para que me des plantada? no, pero es que mañana yo ya le dije que es mañana hoy como que es party vamos a ir cerrando y como es va a estar en el capítulo? no va a estar demasiado yo nunca pensé que como él no lo consideraba como era así no, pero como entre amigas acuerdese que entre amigas u otra amiga 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 bueno y si se siente incómoda pues la puerta está abierta yo vengo dispuesta a la que quiere venir a decir que no 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 me voy a sentir incómoda si le he aguantado tantas pobrezas inutiles y es que hoy que tiene tantas pobrezas con tantos insultos encima van a creer yo he sufrido pobreza he dormido en el suelo humillaciones que me trajeran hasta de comer para que hoy que tiene pistillo y además lagartija encima ella le ha aguantado todo tío bueno que la hacía lagartona porque la verdad que solo por el dinerito no se cree que por usted lo hace no no carmelo carmelo sabe lo mejor y pues ya la verdad todavía se hace la víctima espérese espérese ella le va a tocar adentro vamos a ver si aguanta los amigos es que de amigos si por eso tarde o temprano es como que traigan amigos vayan a dormir traiganlos traigan los amigos porque duermen con usted en el cuarto no y como son amigos y para esposadas pero usted no se puede pensar en esto la verdad si como el donde mira espaldas con ochoores cortitos él se le olvida con amigas ah como le vemos guardería va a ser aquí de mujeres por como amigas no se hace usted no le diga eso delante no pues yo estoy desfraiginando yo no lo quiero preguntar yo eso no lo quiero preguntar no lo voy a decir no lo permita eso le lo como a amigas es que es amigas si le va a decir es tan tejo que no lo sacamos de esos lo que yo quisiera hacer es que para decir que cuantas amigas para la cámara porque a su sobrina le esta diciendo por una amiga no es rebota o sea le va a dejar que ella se juega aquí si usted pase para el otro cuarto ahí con el dos cuartos ahí ahí así que no asi que va a ser más cuatro porque mas atrevidos vamos a acomodarte ya las cositas bien como dice verdad no saberá con quien te juntarás que mire esta man con los puños que es una sobrina y este desazo lo descendía esta diciéndome a mi que yo no lo cuidaba no 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 yo no no yo no 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 y como crees que ella va a estar viendo nuestras cosas allí está allá, y nosotros aquí o va a dormir usted con su amiga allí no, nosotros vamos allí y la sobrina va a estar viendo que nosotros vamos a estar viendo juntos no, es que como está nuestro cuarto allá ah, claro, es bien va a creer imagínese, no, desprecian más a la sobrina que les hace una amiga sí, porque vaya en ella a vivir después que se preocupe el cuarto que le quiere a ella vaya a estar allá que fácil, no? ajá, porque yo mando y además de eso y más allá vamos a hacer el cuarto de su cereza coge la madrana y pague un cuarto de salud bueno, yo simplemente voy a ocupar ya mi cuarto porque yo aquí yo mando ah, de verdad, usted manda yo mando miren, yo no quiero estar aquí para que se preocupe la rodilla para que se acabe y ahí está lleno yo dejando todo por todo para que no esté saliendo pero espera no, no, le digo este, ¿está abierta la cuerda? sí, está abierta miren miren, mi cuarto de suerte y de paso se va ahí le van los hay no enfrenta las cosas como hombre me da risa pero no lo daba demostrar y la amo muchísima porque allí me daba risa pero no lo daba demostrar dijo al último dijo al último lo que manda es me llena y y y y y y y ¡Gracias!